Línea de fondo, Calderón con el servicio, aquí está Enrique, extravesaño, rebate, gol, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No ha entrado? ¿Qué marcó el árbitro? ¿Qué marcó el árbitro? Gol, 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 señores, gol adentro. ¿Qué es? ¿Qué? 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 ¿Qué San Quintín traemos? Y esto, a ver, no entró, dice el árbitro, oye si quiere el VAR, necesitamos el VAR. Que saquen el VAR del estadio del Tolú, que lo pongan acá. El juez asistente, el asistente ya corrió a medio campo, Warrior. Sí, pero no había corrido, no había corrido. El juez ya está en medio campo. No había corrido, él se quedó parado. Va a apretarlo, gol, gol, le dijo Santana, ¿viste, Warrior? Con los labios Santana le dijo gol. A ver, ¿qué va a marcar el curro? A ver, parece que la pelota entra, ¿eh? No, no, es gol, Warrior, ya va para el centro del campo. Ahí está, adentro, ahí está el gol, señoras y señores del Atlas. ¡Qué locura lo que acabamos de vivir! ¡Qué locura! Ahí está el gol del Atlas y lo vamos a revisar. Las redes se mueven aquí, la jugada, vean el centro. Aquí se va a producir todo, vean el remate. Aparece Ángelo Enríquez. ¡Pum! ¡… …